¿Qué tal mi gente? Si esta mañana os estaba avanzando lo que podría pasarle a Rocío Carrasco si tenía pensamiento de hablar del padre sin el consentimiento expreso o si digamos sin haberle pedido permiso a la viuda de su padre, en este caso Raquel Mosquera, y podría enfrentarse a una demanda en este caso, no dicho por mí, dicho por los derechos al corazón, ellos están puestos en esto creo que el vídeo está bastante clarito, ahora por lo visto parece ser que para colmo lo va a vender lo va a vender a una plataforma, ya sabéis que lo van a hacer, es decir, que le van a dar, le va a dar los derechos digamos que va a dar el consentimiento, ella, Rocío Carrasco como hija, para vender digamos la vida íntima de sus padres ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Gloria Camila como Raquel Mosquera, oye, como José Fernando evidentemente o incluso Ortega Cano también por supuesto como viudo de Rocío Jurado, pues podría interponer una demanda a Rocío Carrasco por vender algo que no pueda atentar contra el derecho al honor si ellos lo creen conveniente a la hora de visionar esa nueva novela, docu-serie, llamarla como queráis porque bueno, se le ha puesto mucho el nombre en los últimos meses, ¿no? Así que bueno, vamos a racionar un artículo de la razón que resume a la perfección qué es lo que hace y bueno, el titular creo que es impactante pero ya hay varios medios digitales incluso esta noticia no es ni de ahora, es de hace dos días, que son igual de impactantes o más, ¿no? Rocío Carrasco pone precio a la relación de sus padres, la historia se repite fuera de Telecinco no sé vosotros qué pensáis pero a mí esto me parece flipante, ya sabíamos que este era un negocio pero bueno, ya que es descarado, ¿no? Ya que viene siendo un poco descarado, ¿no? La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco será la supervisora de todo lo que se emita en esta futura serie de ficción que no pasará desapercibida. Si esto está todo muy bien, la cuestión es, tú vas a vender la intimidad de tus padres pero no eres la única persona porque mira, la única persona que te pueden demandar, ya lo han dicho en Derecho al Corazón son las personas que también tenían relación, me refiero, sanguínea con ella, ¿no? En este caso pues o sus parejas o sus cónyuges o en este caso hijos, hermanos y tal con lo cual se puede llevar una sorpresa, una sorpresa de llevarse una demanda y además con visos a perderla, ¿no? Bueno, Rocío Carrasco ya avisaba hace unos meses que se encontraba preparando una serie documental de la vida de su padre vamos a hacer una serie de su vida, estamos preparando la serie, será una serie de ficción con su historia ya luego dijo también que aparte de la serie de ficción también iba a ser una serie documental y ahora por último ya una novela, ¿no? Ha dicho un poco de todo Las productoras Onza y Teseo Producciones anunciaban a través de un comunicado que han adquirido los derechos de vida de Rocío Jurado y Pedro Carrasco no se puede adquirir los derechos de vida de nadie vamos, al menos con el vídeo de Derecho al Corazón, del directo a mí me queda claro que eso no es así, tal cual, ¿no? Los derechos lo tienen no solamente Rocío Carrasco en tal caso de poder... no es que tenga derecho o sea, tú puedes hablar de tus padres y tal pero tú vender sus intimidades no puedes en ningún caso y en tal caso de que lo hagas, mientras que no tenga una demanda de un hermano, de un cónyuge de los fallecidos, no hay ningún tipo de problema pero creo que Rocío Carrasco no se lleva bien con ambas partes como para hacer lo que va a hacer, me parece a mí bueno, para llevar a cabo una serie biopic en la que también participará su hija Rocío Carrasco este nuevo proyecto de serie supondrá el regreso de Rocío Jurado y Pedro Carrasco pero esta vez de forma conjunta y es que a pesar de que la más grande ha sido objeto de conflictos familiares sobre todo en la segunda parte de la docuserie de su hija en el nombre de Rocío en esta ocasión es más que probable que esta afición no levante tanta polémica dado que se centrará en la relación entre Pedro y Rocío esto está todo muy bien siempre y cuando se base en eso pero claro, estamos hablando que las supervisiones de Rocío Carrasco y seguramente de Fidel y que le den un toque tirando pa' ello incluso hay indirectas por parte a la familia mediática seguramente vamos, me juego lo que fuera a que va a ser así entonces entiendo que no va a ser como realmente ha sido sino que estará un poco trastocada entonces independientemente de qué plataforma quiera hacerse con estos servicios sinceramente creo que esto no va a tener mucho éxito la verdad, sabiendo después de todo lo que ha pasado incluso ya la segunda docuserie tenía datos de audiencia siendo en abierto muy, muy, muy pobre y algo que está de pago evidentemente pues yo lo tendré que ver porque es mi trabajo pero realmente a mí me preguntáis tú lo verías si no fuera por tu trabajo yo te digo no pero ni la primera, ni la segunda, ni la tercera evidentemente no si es verdad que hay otras cosas como los reality y eso porque si lo veo más y tal pero esto no me lo tragaría y más a sabienda de que está digamos con la visión de Rocío Carrasco y seguramente Fidel seguramente con ese toque de ello pues no me parezca no me parezca que está hecho con objetividad además cabe destacar continúa la razón que este tema está completamente vetado en Mediaset por lo que la polvareda mediática será prácticamente inexistente a pesar de que todo esto pueda generar diferentes reacciones por parte de la familia de los protagonistas sea como sea Rocío Carrasco tras obtener un gran beneficio económico estaríamos hablando no sé si recordáis dos millones por la primera dos serie se estuvo hablando más bueno luego apareció por Sálvame como que iba a hacer un programa para ayudar a los famosos con problemas eso se quedó en el tintero no sé el motivo no sé si es porque tuvo un poco de aceptación en los dos días que creo que funcionó bueno en los dos días que estuvo activo y ya luego es verdad que ha habido varios programas especiales de Monte Alto aquella casa bueno como si fuera la casa de ella ¿no? y tal con los recuerdos todos puestos ahí el día del camión de la furgón los furgones repleto de de cosas de de Rocío Jurado de ella cuando era pequeña y tal contándolo es decir se hicieron multitud de programas entre la primera docu-serie Rocio Contar la Verdad para Seguir Viva y la segunda también que también ganaría su dinero aparte de estos especiales en la segunda docu-serie en la cual atizaba no solo Antonio Aví Flores también sino a la familia mediática Ortega Cano Amador Moedan y compañía bueno ahí también ganaría a lo mejor no los dos millones porque ya se veía que era un poco descendente el tema de la docu-serie que iban a estar lejos gracias a los Monte Alto y tal se dieron cuenta que la segunda docu-serie iba a ser un pifiazo y bueno no obstante a lo mejor no dos millones pero a lo mejor un millón pues sí ganaría también ¿no? entonces ¿dónde está ese dinero? ¿dónde está ese dinero que tanto también hablan? ¿no? bueno sea como fuere como decía Rocio Carrasco tras obtener un gran beneficio económico durante los pasados dos años bueno recordad también en programas como el MediaFest es decir que es que se le ha invitado muchísimos programas y no iba a ir de gratis imaginamos vuelve a rentabilizar la vida de sus padres está en todo su derecho bueno eso pone ¿no? a rentabilizar la vida de sus padres está en todo su derecho siempre y cuando no falte el respeto o digamos no vendan las intimidades que como ya dijo en una entrevista la propia Rocio Jurado no no lo que yo escribo son cosas para mí que no me gustaría que nunca nadie las viera son intimidades de cosas que yo siento una especie de diario de sensación de sentimiento que escribió y para ella ella pensaba que en tal caso de que lo heredase su hija que la nombró heredera universal creía que iba a cuidar de esas cosas pero no para ser su agosto sino para creárselos para su intimidad que ella lo leyera bueno y se lo quedase porque su hija confiaba en ella pero vamos si levantase la cabeza iba a decir ¿qué está vendiendo a mi hija? que es que me está vendiendo a mí y a su padre ahora bueno en esta ocasión de nuevo vuelve a actuar supervisora de cómo según ella vuelve la reacción entre sus dos progenitores lo cual se trasladará a la ficción a ver si lo que nos quiere dar a entender con esta docuserio que va a hacer ahora es que otra vez lo mismo que dijo en su momento que los padres fallecieron estando enamorados el uno del otro bueno yo creo que ya está clarísimo han hablado muchísimo tanto Ortega Cano como la propia Raquel Mosquera como los allegados y de vamos es absurdo ¿no? porque ¿cómo se van a morir? enamorados y ¿por qué no estamos juntos? ¿alguien se lo impedía? ¿de verdad queréis que alguien forzaba a Pedro Carrasco a estar con Raquel Mosquera y a Rocío Jurado a estar con Ortega Cano que no lo hubieran mandado a tomar de paseo Pedro Carrasco a su mujer y Rocío Jurado a su marido me parece lamentable ¿no? que todavía se siga especulando sobre esta surdez bueno mi gente hasta aquí el artículo me gustaría que dejaseis vuestro comentario ¿cómo creéis que va a acabar todo esto? ¿queréis que acabara en demanda? ¿queréis que se salvará de las demandas? todo puede ser puede ser también que se salve de las demandas porque sea digamos muy light tocado todo al milímetro puede ser ¿eh? ya sabéis como es Rocío Carrasco junto a su mano derecha que quizás esté hecho a la medida como para evitar las demandas puede ser ¿eh? pero lo veo complicado porque con Rocío Carrasco creo que algún que otro con Tertulio se ha llevado se ha llevado demanda y no sabemos si algún día también se la llevará a ella porque como decía Iván Hernández todo lleva su estrategia judicial también se han puesto ya algunas querellas y se seguirán poniendo mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo